Estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a jugar al Call of Duty y os voy a decir un dato curioso, un dato curioso, que parece que no, pero es interesante. Y es que en mando no se puede jugar partidas, partida igualada, solo se puede jugar si estás en normal, ¿sabes? Y eso no mola. Nada, solo os quería decir esto y bueno, dentro vídeo. Y nada, ya estamos de nuevo. Aquí somos los players del barrio. ¡Truéguenos! ¡Chula! ¡No apunta! ¡Ahora! Me da súper lag. ¡Truéguenos! ¡Cruíenos! 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 ¡Ahora! Gracias. 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 ¿ service abroad? ¿Qué? ¿Qué? Estoy aquí Vale Nada chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ha sido un vídeo cortito Y nada, espero que os haya gustado